Lo primero el precorrector en la zona interna de la ojera. La zona interna de la ojera. Puede parecer que me pongo mucha cantidad, pero no. Porque yo ahora lo difumino con la esponja. Y aunque la esponja está mojada, está hinchada, absorbe productos. Menos cantidad que otras, pero absorbe. Voy a aplicar a base de Bobbi. Voy a aplicar a base de Bobbi. Voy a poner un poco de la boomer de Misha De Misha, dale con Misha, que no es Misha, es Misha Y voy a coger la Petit y este poquito Y lo voy a poner en la zona alta del pómulo Me ha puesto el Instant Mousse de Clarins Que es como una cera para alisar el poro Para alisar las líneas de expresión Y para, digamos que para preparar la piel Para alisarla un poco Porque, bueno, me apetecía tener lo que Una piel con el poro más liso y todo eso Entonces, bueno, me he puesto esto primero Y claro, por eso ahora pongo la Misha La BB Moomer un poquito encima Para dar un poco de luz Porque sí que se queda la piel un poquito opaca Un stick de abón Que es como un bronceador Con la misma Petit Voy difuminando Subiendo para el pómulo Ahora voy a aplicar un poco de corrector Lo voy a difuminar con El pincelito este de Zoeva Para correctores Voy a sellar un poquito con unos polvos minerales Muy pocos Muy pocos Reten un tono melocotón Yo he escogido el gingerly de MAC Y para el pincelito este de nuevo Y para el pincelito este de nuevo Estoy, digamos que rellenando un poco la ceja Con la sombra Mystery de MAC No suelo coger mucho esta sombra Para esto Pero bueno Hoy me ha dado Por ahí Prebase de sombras De mi paleta de neutro Voy a coger esta sombra Que es muy parecida a la soba Pero digamos que la soba es un poquito más oscura Más intensa Y la voy a dar En la cuenca A continuación con el mismo pincel Voy a dar la sombra Y voy a dar la sombra al lado Que es muy parecida a esta Pero es más intensa Y más marrón Y voy a marcar más la cuenca Sin difuminar mucho hacia arriba Sin cerrar el ojo Ahora voy a coger un lápiz negro Voy a trazar una línea Al ras de las pestañas Y esta la voy a difuminar Gaspita 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 y ahora lo mismo voy a hacer con el otro encima de este negro voy a poner la sombra satin top con un pincel de difuminar de pelo natural y cojo bien de sombra por ambos lados y empiezo dando a toquecitos voy depositando la sombra por aquí por el otro lado y ya vamos trabajando y ya vamos a poner la sombra voy a coger el pincel que use para difuminar y aplicar sombra marrón sin coger producto una sombra clarita voy a coger esta sombra base es una sombra color piel pero con unos destellitos son apenas apreciables en la piel queda muy natural muy natural el arco de la ceja pues apenas resplandece queda prácticamente mate pero dependiendo de cómo te pongas se ve ahí no sé si es que nos queda más intenso por aquí y ya va más ahumado y pongo rímel voy a poner el de essence a los estrenos voy a hacer una cosa voy a poner el bit lashes vale una vez que tengo ya la primera capa de este de essence voy a coger la máscara de pestañas de Sephora que es la Ostraus Ostraus volumen o algo así vaya en nombre le ponen a las cosas tiene un cepillo así muy raro y con mucho cuidado porque yo siempre me mancho el párpado siempre esto de trabajarse las pestañas es algo un poco complicado bueno yo el cepillito de diario me quedan las pestañas grumosas limpio lo que es el cepillito porque ya le tengo lo tengo terminado ese rímel pero no quiero terminarlo porque el cepillito me peina muy bien todas las pestañas y cuando me ha dejado el rímel que he usado las pestañas como grumosas arreglarme las pestañas que lo que es hacerme todo el maquillaje no os pasa nunca es increíble por eso también esto es una de las razones por las que subí el vídeo de las pestañas postizas en tu rutina diaria porque yo por ejemplo imagino que no ser la única a no ser un espécimen raro tardo mucho en adecentarme las pestañas no me gustan las pestañas de cualquier manera bueno mira me gustan así bien marcadas bien bien arqueadas voy a poner el tono Radishin de MAC hace un montón que no uso este labial vamos que con la yemita del dedo y ya está este es el look de hoy las sombras a tinta OP es preciosa yo si estáis pensando en comprar sombritas de MAC os aconsejo que una de ellas sea sea esta sombra porque es que es verdaderamente bonita no hay más tarde nos vemos en el siguiente vídeo chao